Música 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 No está feliz que yo me la quiero encontrar. ¡Por fin que me hace, viejo! Y ahora on the boot. Nuestro buen amigo Julián nos tiene reservado una sorpresa. Pero seguiremos con nuestra fira musical al plato. ¡Viva! Soy una canción desesperada. Por el enloquecido en el turbilión. Por tu amor mi fe desorientada. Sentí un tiro destrozando mi corazón. Dentro de mi mismo me he perdido. Ciego de sorpresa y ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a ver? Si es porque sin sentido los sueños salvan. Si el amor es un viejo enemigo que siente cantito y enseña a llorar. Yo pregunto, ¿por qué? Sí, porque me enseñaron a ver si al amar me mandaba mi amor. Por el atroz de la de todo, por nada y al fin de un adiós despertar. Llorando. ¿Y dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Y dónde está el sol que no te brilla? Como una mujer no entiende nunca que un hombre va a todo, dando su amor ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién les hace así tanta ilusión? Soy una pregunta empecinada que grita su valor y preparación ¿Por qué me enseñaron a dar si es porque sin sentido los niños salvan? Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar Yo te pregunto, ¿por qué? Si, ¿por qué me enseñaron a dar si era más de más de más de más? Si, ¿por qué me enseñaron a dar si es porque sin sentido los niños salvan? ¿Por qué me enseñaron a dar si es porque sin sentido los niños salvan? ¿Por qué me enseñaron a dar si es porque sin sentido los niños salvan? ¿Por qué me enseñaron a dar si es porque sin sentido los niños salvan? un verano mortal, son tus caricias de amor, un herido sensual, y en el calor que me deja entre un mar, una ansiedad que me crema hasta el corazón, y en el lado de tus ojos un nuevo cantar, de todas las mujeres infarecibles, eres severa, insaciable, el fosso de mi razón sin compasión, te puedo hacer, si tu querés, es a mi vida. Sé que algo está a tu lado, me siento perdurrido, deje la verga que me acabo, no quiero vivir. Rompe mi vida en pedazos, que yo a ti no más a ti no quiero dar, tus brazos antes, el padre de mi querés, mujer. Eres hoguera, insaciable, el fosso de mi razón sin compasión, te puedo hacer, si tu querés, Si tu querer es a mi vida, sé que al no estar a tu lado, me siento a morir. Es que el amor que me ha dado, lo quiero vivir. Rompe mi vida en pedazos, pero al día más aquí la tierra, tus brazos han de ser caro de mi querer, mujer. Gracias por ver el video.